Hola amigos, mi nombre es Julio Fopoli y hoy les traigo una historia interesante para estudiantes de español o para cualquiera de habla hispana que quiera pasar un momento entretenido. Nuestra historia proviene de Quora y se titula El Puesto de Supervisor. En la empresa en la que trabajaba, se había abierto una vacante de supervisor en el turno de noche. Yo tenía todas las de ganar para el puesto, ya que era el candidato más preparado de todos. Sin embargo, la persona elegida fue una compañera que estaba teniendo una relación con el jefe. Peor aún, ella solo había estado en la planta unos 3 o 4 meses, mientras que yo tenía ya más de 5 años de experiencia. Era indignante. Pero aún así, bajé las orejas e hice mi trabajo. Más insultante aún, fue el hecho de que la mitad del tiempo tenía que explicarle a mi supervisora lo que ella debía hacer. Como si eso fuera poco, nunca me daba crédito por ninguna de mis ideas o sugerencias cuando hablaba con la alta dirección. Estaba recaliente, pero sabía que tarde o temprano iba a poder vengarme de ella. Ese momento llegó cuando logré optimizar un proceso que aumentó la producción y redujo las horas extras sin sacrificar la calidad. Una vez más, ella comenzó a mostrarles el proceso a los jefes, atribuyéndose la idea como propia. Lo bueno fue cuando uno de los gerentes le preguntó sobre una potencial falla de la máquina. Obviamente ella no tenía idea de nada, por lo que me pidió a mí que lo explicara. Disculpándome, les dije que un camión debía salir en 30 minutos y estaba trabajando contra reloj. Acto seguido agregué, estoy seguro de que la explicación de la supervisora será suficiente. Y sin decir más nada, me fui a hacer mi trabajo. Desde lejos observé cómo luchaba por dar una explicación. Quedó claro que no tenía ni idea de lo que estaba hablando y que alguien más debía haber tenido esa idea. Un par de gerentes se me acercaron después y me preguntaron si sabía cómo solucionar el problema y se lo expliqué con mucho detalle. Asintieron, se miraron entre ellos y se fueron. Una semana más tarde, mi supervisora fue despedida y me ofrecieron su puesto de supervisor nocturno, una nueva oficina y un aumento de sueldo significativo. ¡Ah! El dulce sabor de la venganza. Con esto llegamos al final de nuestra historia de hoy. No te olvides de darle un me gusta al video y suscribirte. Y para más materiales como este, visita www.spanishlikeapro.com. ¡Hasta pronto!